Hola Mariana, buenos días a todos, muchas gracias por tu presentación. Bueno, estamos a víspera de comenzar la sesión del día de hoy. Quiero agradecer de antemano, antes que nada, a su tiempo. Y su interés en participar. Esta sesión va a ser bastante interesante. Ya la hemos repetido en varias oportunidades porque es una demanda bastante alta. Así que, me gusta hacer una actividad o una presentación muy dinámica. No me gusta hacer un notálogo. Así que les pido por favor, las interrupciones que necesiten en el chat, me pueden hacer consultas y poderla revisar. Antes que nada, saber que me escuchan perfectamente, que están viendo en pantalla el host de la presentación. Pueden reaccionar en Teams y levantar la manito si lo están viendo correctamente. Si hay alguien que no la ve, le pido que me lo comente en el chat para ver si lo podemos restablecer. Audio, video, ok. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar en la sesión del día de hoy. Antes que nada, presentarme. Para los que no me conocen, yo estoy actualmente radicado en Chile. Soy, me llamo Giovanni Paez. Soy ingeniero electrónico. Y en la actualidad me desempeño como ingeniero de soporte y postventa para el área de seguridad en Income Chile. Esta sesión se hace localmente también, pero en esta oportunidad es regional, por lo que van a encontrarse personas de distintos países, clientes nuestros, obviamente, para atender algún requerimiento. Perfecto. Todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Genial. Me comentan por acá en el chat que todo se escucha bien, se ve bien, se oye perfecto. Ok, perfecto. El día de hoy vamos a tener una sesión interesante. Como les decía inicialmente, se ha repetido constantemente debido a la demanda y el interés que han mostrado los otros participantes. A lo mejor ya estuviste acá en esta presentación. Si ya estuviste, seguramente te va a sonar un poco repetitiva, pero igual siempre trato de entregar un contenido fresco. El día de hoy nos convoca una presentación interesante que mezcla básicamente dos segmentos de la seguridad, seguridad más networking en este caso. Vamos a estar trabajando en lo que requerimos saber para llevar a cabo un proyecto de CCTV, cámara de seguridad, mezclado con medio de transmisión de aire, en el caso que no podamos llevar a cabo una instalación cableada. Por alguna razón, puede ser más conveniente utilizar un medio inalámbrico. En muchas oportunidades vamos a tener estos casos, sobre todo en espacio abierto o una distancia interesante. Actualmente hemos llevado a cabo proyectos o hemos asesorado en proyectos como campos fotovoltaicos, donde las distancias son sumamente altas, son sumamente largas las distancias. Y hacer un tendido de cobre bastante complejo y pasar a lo que es fibra, que también podría ser un poco costoso en relación a un sistema de inalámbrico. Bienvenidos nuevamente a los que se están conectando recientemente. Bienvenidos. Vamos a comenzar la presentación ya en este punto. Cualquier duda, por favor, no olviden dejarla en el chat. Hay dos sesiones o dos momentos de la presentación donde dejo un espacio para atender sus preguntas. Esta presentación consta de dos etapas, de dos partes. La parte una enfocada solamente a lo que es CCTV y la parte dos enfocada a lo que es BIC. Les pido tengan un poco de paciencia, ya que en anteriores oportunidades nos ha tomado un poco más de una hora y media. Así que siempre hasta el final se han quedado. Espero no sea la excepción de esta oportunidad, porque el contenido es sumamente interesante. Acá lo que vamos a ver en general es un contenido bastante básico, desde lo básico hasta lo medio. No es nada avanzado, no vamos a estar tan avanzado ni de configuración puntual. Solamente vamos a ver un tema de pre-venta. De cómo dimensionar correctamente y qué requerimos saber para que nuestro proyecto salga bien. Que no tengamos problemas en software. Sobre todo cuando tenemos proyectos de gran envergadura o una cantidad o un universo muy alto de cámaras. Perfecto, vamos a avanzar acá rápidamente. Ok, en los temas que vamos a repasar el día de hoy son conceptos bastante básicos a nivel de thread en el networking. Seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Si no lo conocen, lo refrescan y lo vamos a estar revisando. Vamos a ver un poco de conceptos básicos de redes para CCTV. Vamos a estar repasando los medios de comunicación y transporte que están disponibles hoy en día para poder llevar una comunicación efectiva. Vamos a ver los dispositivos de red que vamos a utilizar o que vamos a requerir para CCTV. ¿Cierto? Y vamos a comenzar a ver el planteamiento de dimensionar. Cuando hablamos de dimensionar es calcular todos los parámetros que requerimos para que nuestros canales, nuestros equipos, nuestros performance, nuestro hardware. Este 100% adaptado a estos recursos que se requieren. Vamos a estar revisando los dimensionamientos de red y los dimensionamientos de ancho de banda. Que son sumamente importantes. Bueno, esta presentación se me coloca un poco bastante genérica. No incluye una marca puntual. Acá en Chile representamos varias cámaras, varias marcas de CCTV. En cada filial de Incomex van a representar una u otra marca diferente, pero la presentación no involucra una marca particular. Lo que vamos a ver acá, el concepto que vamos a ver, podemos extrapolar a cualquier tipo de marca, a cualquier marca. ¿Ya? Ok, vamos a ver qué se necesita para implementar un enlace inalámbrico. Lo que debemos considerar, ¿cierto? Que va a formar parte del medio de comunicación con el que vamos a comunicar los distintos dispositivos. Las cámaras con el grabador, el storage, el software y demás. ¿Ya? Vamos a estar repasando los tipos de enlaces, dimensionar los enlaces. Y, bueno, una última sesión de preguntas y respuestas para que sean libres de retirarse o quedarse un rato más haciendo consultas con su micrófono abierto. No hay ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, el objetivo, por lo general, siempre es instalar una solución en espacios abiertos, por lo general, porque yo siempre voy a recomendar que si la distancia de cableado estructurado te da para instalar cobre o fibra óptica, y los recursos no sobrepasan los requeridos, siempre vayas y te inclines por esta solución, por lo que es pobre y fibra óptica. Sin embargo, hay soluciones que se nos van a escapar de esta posibilidad y vamos a requerir utilizar un medio de transmisión diferente, en este caso lo inalámbrico. Hoy en día lo inalámbrico es lo que todos queremos, lo más práctico, lo más fácil de instalar, ¿no? Así se quiere ver. Todo hoy en día ya la tecnología está migrando a soltar el cable. De hecho, ya hasta para cargar un dispositivo móvil, hoy en día se usa la tecnología inalámbrica o de contacto. ¿Ok? El objetivo simplemente va a ser establecer enlaces inalámbricos, puntos, 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 multipuntos, ya vamos a ver lo que significa esto, para poder comunicar distintos equipos de grabación con su respectivo periférico de storage, de almacenamiento, ¿no? Eso en primera instancia. También recordemos que las soluciones de CCTV pueden ser de baja escala como pueden ser de alta escala y súper profesionales, como el de Google y demás. Así que vamos a estar abarcando las secciones baja y media de esta presentación. Ok, vamos a regresar por acá. Mira, perfecto. Muy bien, muy buena asistencia. El día de hoy nos acompaña 150 personas. Muy interesante. Gracias a todos por dedicar un poco de tiempo para esta presentación. Ok, viendo un poco de conceptos básicos de redes que son utilizados para videovigilancia particularmente, recordemos que hay varios tipos de comunicaciones. Hoy en día está la data convencional a nivel corporativo. Vamos a estar trabajando con el envío de archivos. Está también el dimensionamiento para lo que es transmisión de internet, en este caso un IPS, por ejemplo. Y está algo puntual y luego entre paréntesis se escapa un poco de las soluciones anteriores porque es el tema de video IP, es un requerimiento bastante interesante porque necesitamos concentrar toda la carga en los dispositivos, ya que la transmisión por lo general siempre es 24.7 y con una alta densidad de paquetes por segundo. Entonces, ¿qué medio de transmisión y transporte de datos son más utilizados en CCTV? Vamos a estar viendo un poco de las posibilidades. Estamos como primera instancia, podemos utilizar cable de par trenzado, que es cable de cobre, como todos lo conocemos. Es el 90% más utilizado en el mercado, por su bajo costo y su flexibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta de que eventualmente vamos a tener algunas complicaciones y sobre todo de distancias. Recordemos que para conocer y saber qué cable vamos a utilizar, hay cierta categorización y va a depender del presupuesto, del presupuesto y de la necesidad del proyecto. Yo voy a apagar mi cámara un segundo o el resto de la presentación para no molestar con el tema de ancho de banda y que todo sea fluido. Perfecto. Como les decía, cable de par trenzado es lo más utilizado. Pío, perdona que te interrumpa. ¿Podríamos disminuir el volumen del audio de fondo para que se escuche más claramente? Claro, por supuesto. Gracias. Lo vamos a pausar incluso. Ya, ya está pausado. Ya, perfecto. Ok. Ok, ya, perfecto. Listo. Como les comentaba, cable para trenzado es lo más utilizado, cable de cobre. Hay varios tipos de aleaciones. Lo recomendado siempre en este caso es 100% cobre y categoría lo más alta que se pueda a nivel de presupuesto. Categoría 6, categoría 7, categoría 6A son los más recomendados para el tema de tráfico de paquetes para CCTV. Tenemos otro medio de transmisión como es el cable fibra óptica, utilizado hoy en día gracias a que ha bajado bastante el recurso de presupuesto. Este material ha bajado mucho de precio y se ha implementado un poco más en la tecnología, sobre todo en los trancales, en lo que lleva más alta densidad de información y sobre todo por tema de distancia. Cable coaxial, ya se está dejando de lado el tema de coaxial para este tipo de soluciones de CCTV. Se está dejando de lado porque ya los medios son más análogos que otra cosa. Entonces, hoy en día estamos trabajando con medios digitales y utilizamos otro tipo de tecnología ya. Sobre todo para cámaras análogas se usa mucho el tema de cable coaxial o par de video balloon si queremos convertir la señal. Y, o los que nos convoca hoy, el tema de las inalámbricos, vamos a estar profundizando un poco más de lo que requerimos saber. Algunas características de medios de comunicación, digamos, cableados, ya que no son inalámbricos, que no son medios inalámbricos, podemos ver alguna diferencia entre lo que es las categorías de los cables de cobre, ¿verdad? Y algunos segmentos de la tecnología de fibra óptica, dependiendo del uso. Si vamos a requerir fibra multimodo o fibra monomodo, podemos tener una distancia máxima de hasta 5 kilómetros. Y si usamos un repetidor, obviamente digital, podemos alcanzar un poco más. En el caso de cobre, tenemos un estándar por la norma de cable estructurado de hasta 100 metros, que son 90 metros del canal y 10 metros que se dejan de tolerancia para lo que es user core y patch core en borde. Ok, y bueno, en caso de cobre, sea la categoría que sea, estamos limitados por normativa a utilizar hasta 100 metros, y sobre todo si utilizamos PoE. Cuando utilizamos PoE, que es lo más común utilizar en temas STB, vamos a estar viendo cámaras que son, o por facilidad, preferimos alimentarla a través de Power over Ethernet, en vez de alimentar con un transformador convencional. Y sobre todo si utilizamos esto, la distancia tiene que ser muy bien calculada, ya que podemos tener pérdida y presentar problemas de alimentación en la cámara, de energía, y ahí sí vamos a tener que hacer una inversión mucho mayor. Ya, en resumen, 100 metros en cobre, que es lo máximo que podemos utilizar, sobre todo si usamos PoE. Y vamos a ver un poco de algo que se llama PoE extendido, que lo implementaron los fabricantes para hacer una solución un poco más larga. Ok, vamos a estar viendo, bueno, qué dispositivo vamos a utilizar o qué requerimos para poder llevar una solución de STB. En la mayoría de casos, al nivel de networking, al nivel de flujo de paquetes, vamos a estar requiriendo conmutadores o switch, ya, para distribuir obviamente los dispositivos. Entonces, en campo, vamos a requerir almacenamiento o storage. Lo más común o lo más utilizado hoy en día son NBRs, ¿no? Network Video Recorder, que son dispositivos de grabación que a su vez tienen posibilidades de configuración, de colocar un monitor, de ver en tiempo real y demás. Ya, pero su fin puntual es el almacenamiento de los videos que están siendo tomados por las cámaras en la presentación, al borde, ¿no? Ok, las cámaras, obviamente requerimos cámaras para poder implementar un sistema de STB, es lo más habitual. Y, en este caso puntual que estamos revisando, vamos a estar viendo los radios inalámbricos, ¿no? Los radios. No llamamos antenas, es un concepto bastante equivocado, llamar antenas porque la antena puede ser metal solamente, no tiene ninguna electrónica, ¿ya? Esto es básicamente radio, un radio inalámbrico, más una antena por lo general, ¿ya? Recordemos que una antena puede ser una antena helicoidal, que es solamente metal embobinado y no necesariamente es un radio o tiene un elemento electrónico de emisión, ¿ok? Vale, vamos a ver qué es un switch o qué es un conmutador de red, ¿no? Un switch, la función principal, obviamente, extender la red y hacer la función de repetidor. Tenemos varios segmentos en el tema de switch, vamos a ver switch de core o switch principal, vamos a ver switch de distribución y switch de bordo, switch de donde se conectan los equipos finales, ¿no? Bueno, hay temas interesantes que detallar y lo vamos a estar revisando de cómo dimensionar un switch y sobre todo hay parámetros importantes de la red que debemos considerar a la hora de elegir un switch. Uno de ellos lo vamos a estar viendo más adelante, pero es el POE, lo más interesante que tenemos que calcular correctamente es el acumulado POE que vamos a estar utilizando según la cantidad de cámaras, ¿ya? En una red grande vamos a disponer de un conmutador central o conmutador core que llaman, que llamamos los informáticos electrónicos y un conmutador de borde. También hay un conmutador de distribución que está entre medio de estos dos, ¿no? En redes pequeñas, simplemente, seguramente, solamente un switch pequeño donde vamos a conectar los periféricos directamente, ¿verdad? Hay switch básicos que no son administrables, solamente requieren una conexión de alimentación y lo que hacen es distribuir lo que entra por un puerto y lo distribuyen hacia los demás, de manera inteligente, obviamente, para que no haya colisión de datos, ¿no? Entonces, y también tenemos switch de gestión que son un poco más avanzados, que ya vienen administrados en capa 3 y todo lo demás. Y además tienen un suministro de seguridad, dirección de gestión de energía y QoS, ¿ok? Es un tema más avanzado que nos vamos a tocar en esta presentación. Bueno, ¿qué tenemos que considerar los tres elementos fundamentales que debemos considerar a la hora de elegir un modelo particular? Porque nos vamos a dar cuenta de que existen varios modelos, incluso en caso Ubiquiti, el mismo segmento de modelo, de equipo, cambia algo en el part number y uno es más costoso que otro. Obviamente, bueno, hay un performance distinto que va relacionado con estos tres parámetros que requerimos calcular correctamente. Uno es el ancho de banda del plano posterior o el input throughput, ¿ya? O el output throughput, que es la capacidad, ¿verdad? Del procesador y de poder conmutar distintos paquetes en tiempo real, ¿no? Otra es la velocidad de reenvío de paquetes por minuto, perdón, paquetes por segundo. Y esto es un término muy interesante en temas de CCTV, ¿ya? Quizás no en redes de datos convencionales, no. Quizás para transmitir internet, no. Porque, de hecho, hay un... No se ve de cara al usuario final, no se ve, digamos, o no está evidente una pérdida de paquetes. En caso de CCTV, puntualmente, sí es evidente para el usuario cuando se pierde un paquete, ya que esta información no va a llegar al dispositivo que está transmitiendo en tiempo real o que está monitoreando en tiempo real y va a haber friseo de la imagen. Se traduce en eso. En cambio, si yo estoy consultando una página de internet, YouTube, por ejemplo, una pérdida de paquete, obviamente, al nivel de networking, se reenvían los paquetes constantemente cuando no llegan. Pero si no llega un paquete, es reenviado, pero de cara al usuario no vamos a percibir esto porque, de hecho, las páginas web manejan un buffer, ¿no? Entonces, es importante saberlo en casos que estemos trabajando con CCTV, ¿ya? Es muy importante el tema del paquete por segundo y lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que vamos a tener como parámetro para poder revisar el modelo a elegir de un proyecto es el budget POE o el acumulado POE que tiene la capacidad de la fuente interna de poder soportar o de poder administrar, ¿ya? Recordemos que porque un switch tenga 16 bocas o 16 puertos de red, no necesariamente vamos a poder colocar 16 cámaras, ¿ya? En un tema de consumo, de consumo de alimentación POE. ¿Por qué? Porque estas cámaras tenemos que saber cuánto consumen, sumar la cantidad de cámaras y eso lo vamos a ver en un ejercicio práctico más adelante, ¿ya? Entonces, en tema de POE, ¿cuál es la capacidad máxima de poder requerida? Eso lo requerimos saber sí o sí, ¿cierto? Y cuál es la distancia máxima de conexión al equipo final y acá hablamos algo de lo que se llama POE extendido que algunos fabricantes lo incorporaron en el mercado. No está estandarizado, no hay un estándar que te defina el POE extendido. De hecho, simplemente lo que hace es aumentar la potencia de salida de ese inyector POE para llegar más lejos, ¿ya? Pero no podríamos habilitar un POE extendido para conectar una cámara que está a menos de 100 metros. No deberíamos hacerlo porque, digamos, administramos más energía de la que necesita y la podemos dañar. ¿Ok? ¿Qué requerimos saber o qué necesitamos conocer para dimensionar la red de datos? Vamos a estar conversando sobre distintos sistemas, ¿no? Sistema pequeño, mediano, incluso de alto nivel a nivel de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si queremos monitorear un retail, un centro comercial, un hospital, algo sumamente importante, ya esto no sería un sistema calculado de esta manera, ¿no? Es un sistema mucho más robusto con un universo de cámaras bastante complejo y distintos segmentos de cámaras. Vamos a tener cámaras básicas para pasillos de pronto, vamos a tener PTZ en el estacionamiento y un sistema bastante complejo que vamos a estar viendo distintos niveles, ¿no? En este caso particular, vamos a estar viendo dos niveles, el nivel pequeño y el nivel intermedio. El más avanzado, a nivel de preventa, lo podemos revisar como un proyecto puntual, ¿no? El sistema pequeño consta, obviamente, de un conmutador principal, puede ser utilizado cuando usamos un NVR que no tiene puertos POE, ¿verdad? Porque requerimos comunicar los equipos de borde, los equipos de cámaras, básicamente, con el grabador. Y como este equipo no tiene la capacidad de alimentarlo, podemos utilizar un conmutador o un switch principal para tanto energizar las cámaras como comunicarlas con el grabador, ¿ya? Si utilizamos un NVR con POE, que es el estándar más alto hoy en día, lo más común que vamos a conseguir en el mercado, NVR con POE, y de hecho, por facilidad, los clientes lo quieren así, si son proyectos pequeños, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo que en la parte posterior del NVR tenemos una distribución de puertos que, además de comunicar, también proporciona energía a la cámara. Ya, este, este, cabe destacar que este mini switch que está incorporado en el grabador es exclusivo para conectar periféricos de CCTV, cámaras. Me ha tocado casos de soporte donde queremos utilizar este mini switch como un switch convencional, como un switch profesional, es decir, queremos conectar, voy a arrollar un poco por acá, para que me entiendan bien, que son, y les digo esto como los problemas más frecuentes que vemos a nivel de CCTV, de integradores, básicamente. Muchos integradores quieren conectar un switch a la boca de este switch. Y acá, sigue conectando cámaras. Entonces, esto no es una práctica correcta porque estos puertos están limitados en cuanto a ancho de banda a 10 megabits por segundo. En cambio, las bocas convencionales pueden ser 10, 100 mil, hasta un giga de velocidad, y esto no está limitado. Entonces, si tenemos un universo de cámaras acá conectados que van a saturar este puerto, vamos a tener un cuello de botella, que nos va a ayudar para nada en la decodificación de esas cámaras, poderla ver en tiempo real. Entonces, recomendado esto siempre para conectar cámaras directamente, sin pasar por ningún otro dispositivo. De hecho, este mini switch viene configurado con un segmento de red diferente al puerto LAN del grabador, para que no tenga nada que ver una cosa con la otra, y podamos aislar los segmentos. Vienen configurados un segmento exclusivo, y por lo general, vienen con una configuración plug and play. Es decir, yo la saco de la caja, la conecto, y automáticamente me la va a mostrar en el canal que estoy conectando, sin hacer más nada. En el caso de que usamos un grabador sin POE, vamos a requerir direccionar estas cámaras de borde con una dirección IP, ¿cierto? Y vamos a poder conectarlas al mismo segmento de la puerta LAN, al mismo segmento, y vamos a poder configurarla de manera manual. Es decir, tenemos que agregar la dirección IP en el canal que requerimos, agregar el usuario de administración, y agregar la clave de administración por lo general. Esto simplemente con conectar, si la cámara es del mismo fabricante del grabador, solamente sería plug and play, conectar, y estaría listo. En cambio, acá requerimos una configuración adicional. Esto básicamente es para distancias menores a 100 metros, ya que no tenemos repetidores entre medios, o conmutadores secundarios. Es fácil de instalar y no hay redundancia. Acá, si se pierde una cámara, ya no la vamos a poder ver, porque no hay redundancia de tráfico ni redundancia de almacenamiento. Y vamos a ver un sistema un poco más escalable, un poco más grande, digamoslo así, de distribución. Básicamente, los utilizados en edificios corporativos, puede ser utilizado en edificios residenciales, donde tenemos una distribución por piso, ¿verdad? Piso 1, piso 2, y podemos segmentar hasta cuanto podamos, dependiendo de la distribución. Se recomienda no utilizar cascada, por eso no ven este switch conectado con este, sino desde un switch core, un switch principal, conectar cada elemento de manera independiente a cada puerto diferente. Las cascadas no se recomiendan, o hay una recomendación de la tasa de cascada máximo, pero hay que calcular muy bien los anchos de banda que soportan estos switches, para poder hacerlo correctamente. En el caso de la estructura, son estructuras de dos o más capas, en realidad, y puede ser utilizado el POE, sin ningún tipo de problema. Los switches, por lo general, traen POE en su mayoría, puede haber switches sin POE, así que tenemos que tener en cuenta de qué equipo utilizamos, o qué vamos a adquirir. Obviamente, si trae una fuente incorporada para la alimentación POE, va a ser un poco más costoso. El sistema es más actualizado, más centralizado, más fácil de mantener. Yo, a través de este switch core, puedo conectar a un computador y tener acceso a todos los dispositivos IP que estén conectados en esa distribución. Puedo acceder a una cámara particular, puedo acceder a un grabador particular, y sin ningún tipo de problema. Fácil de instalar, y redundancia disponible, porque podemos comunicar a través de varias vías a algún equipo para poder llegar sin ningún tipo de problema. Ok, vamos a estar viendo el dimensionamiento de ancho de banda. Esto también es sumamente importante, importantísimo. Bueno, de hecho, todos los elementos que hemos estado calculando son importantes. Debemos tenerlo muy en cuenta. Ver cuánto es el requerimiento de ancho de banda, ver cómo hace la estructura de la red para poder llevar a cabo un proyecto y que no tengamos problemas. Lo más común, lo que les comentaba, esto. Quedé colocar en el puerto de red del NBR un switch para seguir expandiendo la cantidad de cámaras. Esto no es correcto. Lo correcto sería colocar un switch al puerto LAN. Y aquí sí podemos hacer distribuciones. Nos vamos a conseguir, bueno, dependiendo del modelo del grabador, vamos a tener grabadores de 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 canales. Ya lo super NBR en este caso. Dependiendo de ello, la mayoría de veces, la máxima cantidad de puertos POE van a ser 16. Ok, pero si tengo 32 canales disponibles y 16 puertos POE, ¿qué pasa con las otras 16 cámaras? Bueno, hay que conectarlas de esta manera, convencional. 16 cámaras al puerto POE del grabador y 16 cámaras convencionalmente para agregar a los canales que faltan. Pero por lo general, de hecho, los grabadores que tienen más de 64 canales, ya no cuentan con puertos POE. Ya no cuentan con ese tipo de puertos. Si son más profesionales, requerimos hacer una estructura de datos más robusta, con un switch de distribución y switch de borde. Ok, como les comentaba, dimensionamiento de ancho de banda, súper muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué requerimos saber? Bueno, lo primero que vamos a querer saber, ¿verdad? Acá está una tablita donde vamos a ver distintas parámetros de una cámara según la configuración que establezcamos. Recordemos que en el mercado hoy en día hay cámaras de hasta 8 megapíxeles, 4K, ¿verdad? Y dependiendo de la resolución que tomemos, ¿verdad? Uno de los parámetros que vamos a poder ver es resolución, ¿verdad? FPS es lo que podemos setear en la cámara. Y método de codificación, son los parámetros que podemos revisar en una cámara. Voy a hacer un análisis por acá. Estoy por acá, espero que estén viendo en pantalla. Y una cámara que está conectada hoy en tiempo real. Estoy conectado a mi red local. Y vamos a estar viendo que podemos tener distintos segmentos para setear en la cámara. Podemos calcular o setear qué string de video queremos consumir y lo del tema de string es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante. Y lo que es el substring. ¿Qué queremos consumir? ¿El primer string o el string secundario? El string secundario normalmente siempre es de menor resolución que el primario. El primario es el principal y es el que tiene mayor resolución. Y dependiendo de la resolución máxima que podamos alcanzar, podemos ir variando esa resolución para ir degradando un poco y poder ser flexible en cuanto a la configuración. Si tenemos una cámara de 8 megapíxeles, vamos a encontrar una lista acá importante. 8 megapíxeles, 6 megapíxeles, 5 megapíxeles, 1080p, 720p, SIFT y demás otros parámetros más que de resolución. Vamos a poder configurar. Voy a agarrar un poco más esto. De hecho, lo va a abrir completo. Vamos a poder establecer el bitrate, el consumo, el envío de paquetes, si va a ser constante o si va a ser variable. Dependiendo del tipo de solución, puede considerarse constante. Que sea el mismo siempre, que no hagan peaks de consumo. La calidad del video, podemos establecerla baja o alta. Los FPS, importantísimo. La cantidad de FPS que queremos ver. Y esto nos va a definir qué tan fluida va a ser la imagen. Siempre se recomienda, dependiendo de la proyección, no es lo mismo instalar una cámara en una autopista con vehículos pasando todo el día, que instalar una cámara en una bodega donde entran dos personas al día para buscar mercadería. Entonces, dependiendo de ese tipo de configuración, y nosotros como especialistas queremos optimizar los anchos de banda, pues decidimos para la autopista una cantidad de FPS alto, para que veamos el flujo correcto, y una cantidad de FPS bajo para una cámara donde ingresan dos personas. Y vamos jugando con esto. Y la codificación, vamos a ver que tenemos H.264, H.265, H.265+, H.264+, 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 H.265+, H.265+. Así que vamos a poder ver este parámetro, y este parámetro simplemente es la codificación o el descritamiento que hay, la compresión, ¿verdad?, de este video y cómo vamos a poder descomprimirlo luego. Esto es lo que va a hacer, comprimirlo lo suficiente para que optimicemos tanto storage, que es almacenamiento, como ancho de banda. Acá podemos habilitar el H.265, esta cámara particular es SigVision, no tomen en cuenta la marca, pueden trabajar con la marca que quieran, estos parámetros son generales para todos. Yo porque acá en Chile representamos la marca puntualmente. ¿Ok? Así que eso, eso en temas de configuración tenemos que tener en cuenta para poder ver el tema. Y acá hay una tablita que fue calculada en espacio real, ¿cierto?, donde aproximadamente cuánto consume, cuál es el build rate de una cámara con ciertas configuraciones. Por ejemplo, si eligiéramos H.265 más una cámara 1080p, o sea, 2 megapíxeles, que es lo más común hoy en día, y configuramos 20 FPS, vamos a tener un consumo de 1536 megabits por segundo. O sea, ahí más o menos calculamos. Bueno, pero, pero, no es que, esto es un universo muy limitado, ¿no? Acá hay solamente pocas opciones. Si queremos detallar un poco más en este tema, ahí vamos a preguntarnos un poco y qué es lo que podemos hacer. Como les digo, esto lo voy a orientar a SigVision, que es la herramienta que tengo a la mano, pero está disponible para cualquier marca. Es importante que le preguntemos al representante, mira, ¿cómo puedo calcular el ancho de banda de tu cámara, la que tú fabricas, si utilizas una herramienta, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacernos preguntas. ¿Cómo calcular el ancho de banda de una cámara? ¿Qué herramientas puedo utilizar para calcularlo? Porque no es lo mismo consultar siempre esta tabla, a tener una herramienta que está disponible para yo consultarla cuando yo desee, y un universo mucho más amplio de posibilidades, ¿no? Y acá les voy a presentar, en el caso de SigVision, los que trabajan con SigVision, esto, como les digo, no es relevante para ninguna marca. Está Storage and Nego Calculator, en AXIS tiene su marca, HANWA tiene su herramienta, perdón, AXIS también tiene su herramienta, y con la marca que trabaja va a tener su herramienta para calcular los anchos de banda. ¿Qué es lo que vamos a poder utilizar? Vamos, en primera instancia, a calcular un proyecto, ¿no? ¿Cuántas cámaras tengo? Entonces, supongamos que tenemos 16 cámaras, ¿verdad? 16 canales, en H.265, y tenemos 2 megapíxeles, ¿no? Son cámaras de pasillos, ¿no? En un edificio. Quiero calcular a 22 FPS, que es lo estándar, siempre nos lo tratamos de llevar a lo último posible, porque no hay mucha diferencia entre 22 y 30. Entonces, básicamente lo que hacemos es optimizar, y a nivel visual no hay mucha diferencia. Vamos a ver una escena, una posible seteo de escena, baja, media o alta, y esto básicamente es, como les comentaba a un principio, el ejemplo de autopista con la bodega. Una autopista sería una escena bastante compleja, y en una bodega puede ser media o puede ser incluso baja, en una bodega que solamente van a buscar mercadería dos veces al día, por ejemplo. Entonces, ahí vamos eligiendo. El bitrate varía, puede ser constante, yo puedo establecerlo, o también va a variar según el parámetro de FPS. Si yo calculo, o voy aumentando la cantidad de FPS, este valor me va a setear automáticamente según el fabricante, ¿no? Según el fabricante. Si es compleja, también va a cambiar porque quiere decir que la escena va a cambiar constantemente y van a haber FPS de transmisiones, ¿no? De paquetes. Vamos a agregar, y vamos a agregar 16 cámaras más, que son de exterior, que quieren una resolución un poco más alta, que es una resolución de 4 megapíxeles, por ejemplo. La misma escena, y agreguemos. Entonces, acá podemos dimensionar un proyecto, ¿verdad? Y qué es lo que nos va a calcular el ancho de banda, el bandwidth, ¿verdad? Que nos está indicando que está 32 canales, está 32 cámaras, nos está consumiendo 76.8 megabits por segundo. Y además podemos calcular dos cosas. El storage. Podemos decirle cuántos días quiero grabar, cuántos días quiero establecer de grabación, ¿verdad? Según el requerimiento del cliente. Hay clientes que quieren 15 días es suficiente, 30 días es suficiente, y tres meses porque requiere un evento muy antiguo, ¿no? Ahora le podemos decir, por ejemplo, un mes, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de grabación, acá podemos personalizarlo, decirle 24 horas, o de pronto podemos grabar medio día, 12 horas, y la otra 12 horas va a ser con movimiento, ¿no? Cada vez que se aproxima una persona. Y bueno, acá podemos, si calculamos en 24 horas, requerimos 27 terabytes para poder grabar un mes estas 32 cámaras. Y podemos saber tanto el storage que requerimos o que requiere mi NBR para poder garantizar un mes de grabación. Y también podemos ver que, a su vez, si tuviéramos ya el storage comprado, ¿cierto? Yo tengo, dispongo de 30 teras. Entonces, yo le puedo decir acá cuánto tengo, 30 teras comprados, ya adquiridos, y que me diga cuántos, cuánto puedo grabar. Me va a decir que cuatro semanas o un mes, en este caso particular. Ok, sé que hay dudas por acá, sé que hay muchas preguntas, ya vamos a acercarnos a la sesión de preguntas para responder alguna de ellas. No quiero pasar a la parte de Ubiquiti o la parte de enlace inalámbrico sin detenerme un poco a revisar este tipo de consultas, porque pueden ser interesantes. Acá una preguntita, ¿qué parámetros es más importante para calcular el ancho de banda en una cámara IP? Ya lo vimos, FPS, resolución y codificación. Perdón, que te interrumpa. Si quieres, te voy leyendo las que están quedando pendientes, porque algunas ya las respondimos. Entonces, Mauricio Campaña nos preguntaba, ¿los Switch pueden ser 10 a 100 solo? Sí, claro. Depende del presupuesto, pueden ser 10 a 100, si no requieres tu proyecto una boca de un giga. Giga Ethernet. También cuando estabas mostrando la herramienta de Heat Vision, referente a la configuración, Eric nos preguntaba, ¿esto a nivel de transmisión de datos, pero a nivel local queda con toda la capacidad, o también se verán modificados? No, a nivel, todo lo que modifiquemos, me imagino que está Eric, ¿no? Eric está planteando su pregunta sobre esto, sobre esta configuración. Lo que planteamos acá, se queda incluso en la grabación. La grabación va a quedar con este, recordemos que la grabación en el disco duro, siempre se toma del stream principal, siempre. Y podríamos variar, ¿verdad? el stream desde el consumo de monitoreo, por ejemplo. El stream principal siempre va a estar direccionado a la grabación, es decir, que mi grabación va a estar a 1920x1080, siempre. Cuando yo les traiga, esa es la resolución que va a tener el video, ¿cierto? Si quiero llegar más lejos, bueno, tengo que cambiar la cámara, ya esta cámara no me permite más esta resolución. Pero, de pronto, acá, voy a mostrar el live view, este es acá el cuarto de mi, de mi princesa. Podemos decirle qué stream quiero consumir. Si vamos a ver, la resolución que tenemos en este momento, es 2 megapíxeles, ¿cierto? Y yo le puedo decir, a nivel de consumo, qué quiero ver, si el stream principal, o el stream secundario, el sub-stream. Y vamos a ver cómo la resolución automáticamente va a cambiar a la menor. Esto es para, si yo quisiera ver muchas más cámaras, a nivel de monitoreo, ¿no? Y no me consuma tanto tráfico. Entonces, aquí estaría consumiendo el stream principal, para la grabación, y el stream secundario, que es un poco de menor resolución, para el monitoreo. Esto es aplicado, tanto en los softwares de monitoreo, ¿verdad? En los BMS, como en este caso, la interfaz web que trae la propia cámara. No sé si, de pronto, respondo a mi pregunta. Sí, yo, gracias. También tenemos, Jorge Mario nos pregunta, ¿se configura a nivel de NBR, o se realiza por cámara? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, la cámara IP, tiene la capacidad de ser configurada, de manera independiente e individual. ¿Ya? Yo puedo setear una cámara en 1080, puedo setear otra, la misma cámara, el mismo modelo, la puedo setear en otro, en otro parámetro diferente. Sin embargo, también tengo la posibilidad, de una vez conectada con el grabador, yo puedo hacer gestión de cámaras, y cambiar desde el grabador, las cámaras también, la configuración. Es decir, que lo que esté predeterminado en el grabador, va a pisar, de alguna manera, lo que se configura en la cámara. Así que sí, yo puedo configurarlo, tanto en la cámara, como en el grabador. No hay ningún tipo de problema. Gracias, yo también tengo una pregunta de Marcelo. Con cámaras de 4 megapíxeles, ¿cuál es la máxima distancia, en la que ya necesito fibra óptica, o un enlace radial? No, 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 no depende de la resolución de la cámara, básicamente. Va a depender de, la distancia de fibra óptica, está establecida por el mismo material, por el mismo, si es mulo modo, multimodo. Ya eso no tiene relación. Y en el caso de, de la resolución, si hay un consumo de, un consumo de ancho de banda, entre medio, pero no va a ser, ni, ni el 1% de lo que puede soportar, tanto el enlace inalámbrico, como, la fibra óptica. Así que, no va por ahí el tema. El tema va por, digamos, distancia máxima del material, de la, de la fibra óptica. Cuando vayas a una marca de fabricante, fibra óptica, tú puedes elegir multimodo, monomodo, para llegar más o menos lejos, y, no hay ningún problema, porque 4 megapíxeles, no te va a consumir nada, de un recurso de ancho de banda, ni tanto para el, para el, un enlace inalámbrico, ni para la fibra óptica. Para el cobre, pudiera ser, pero una cámara no. tienen que ser muchas cámaras, para consumir el ancho de banda, del canal completo. Listo, Gio, gracias. También, Javier, nos decía, bueno, estaba haciendo esta aclaración, yo preguntaba del bitrate type, que pueden ser constante o variable. ¿Cuál es la diferencia de los dos, y en qué caso es mejor? Excelente pregunta, muy buena. Mira, el bitrate type, podemos hacerlo, constantes, y aseguramos que el, el ancho de banda que va a consumir esa cámara, esa cámara, perdón, siempre va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos, eh, una escena compleja, una autopista, por ejemplo, recordemos que el bitrate va a variar, o el consumo va a variar, según cómo se, cambia la escena, en un segundo. O sea, si yo tengo muchos cambios en escena, de imágenes, el bitrate va a ser, va a variar mucho. ¿Cierto? Si yo tengo un bitrate, eh, establecido, o fijo, si hay un cambio en escena, que me, que me requiera consumir más, de ese bitrate que yo establecí, lo que va a hacer el sistema, es, eh, bajar la resolución. Bajar la resolución de la cámara, por ese segundo, por ese segundo de que está consumiendo mucho, y después que vuelve otra vez a la normalidad, el consumo habitual, al tope, es como establecer un tope, ¿no? Vamos, vamos a suponer. Voy a hacer un ejemplo por acá, y voy a arreglar por acá. Estamos estableciendo un bitrate, constante, en, dos megabytes por segundo. Constante. Yo estoy garantizando que esa cámara, en su canal, en el canal de transmisión, no me va a consumir más de dos megabytes. Es lo máximo que me va a consumir, ¿ya? Pero la cámara, a nivel de imagen, ¿cierto? Puede querer consumir más que esto, porque la escena fue muy compleja, hubo muchos movimientos, y ella quiso consumir tres, en algún momento. En algún momento, o sea, eso no va a ser siempre, eso va a ser un instante de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando esto llegue a pasar, que quiere consumir tres, ella, el límite que yo establecí, me lo va a truncar, me lo va a establecer y me lo va a truncar, me lo va a cortar allí. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer el sistema es bajar la resolución de la cámara por ese instante para poder llegar a sus 2 megabytes por segundo. Va a bajar la resolución. Y vamos a ver, de pronto en un milisegundo, vamos a poder ver la resolución que bajó y después volvió a incrementar. Eso pasa cuando hacemos esto. Entonces, dependiendo de nuestra solución, puede ser útil utilizarlo o no. Si no requerimos con hardware suficiente para manejar la capacidad, obtenemos un universo de cámaras muy grande y queremos garantizar el tráfico y tenerlo controlado. Por lo general, siempre lo dejamos en variable. Siempre cuando sepamos que esa cámara no se va a disparar a 10 megabytes por segundo, dependiendo de la escena. Eso pasa mucho también en YouTube. En YouTube lo vemos mucho cuando estamos consumiendo YouTube. Si nuestra red local, o sea, nuestro internet baja la velocidad, automáticamente el sistema de internet, perdón, de YouTube, me va a bajar la resolución. Automáticamente. Eso es para garantizar que la fluidez y que no se detenga el video. Listo. Yo muchas gracias. Te leo otra pregunta. ¿Todos los streams configurados suman ancho de banda? ¿Todos los streams consumidos suman ancho de banda? Sí. Sí. Muy buena pregunta. Sí. Si yo estoy consumiendo de una misma cámara varios streams de videos, por ejemplo, el grabador me consume uno, el iView que acabo de ver en la interfaz web de la cámara me consume otro, y si tengo un software me consume otro, y si tengo alguna aplicación extra en segundo plano que me esté consumiendo ese stream, también me va a consumir ancho de banda y todos tienen que sumar. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos dimensionando el enlace inalámbrico, que no vamos a hablar de cámaras. O sea, yo tengo un proyecto que tiene 10 cámaras. ¿Cuánto me consume? No, es un error, no podemos hablar de cámaras, tenemos que hablar de stream. Yo tengo un proyecto de 16 cámaras con un consumo de 32 stream, porque consumo dos streams, uno para la grabación y uno para el consumo de monitoreo. Cada stream de video que consuma me consuma en su demanda, sí, y se suma. Gracias, Gio. Igual la forma de aclaración, Eric nos dice, entonces, si hago la extracción a nivel local, ¿gozaremos de toda la calidad y capacidad del dispositivo? Correcto. Si tú extrajes el video directamente desde el grabador, vamos a tener la mayor, o sea, no la mayor, la que hayamos configurado. Recordemos que, como les comentaba, si yo tengo una cámara de 8 megapíxeles e intencionalmente le bajo el primer stream a bajarlo a resolución de 2 megapíxeles, pues voy a disfrutar de un video de 2 megapíxeles. O sea, es lo que yo setee, no lo que está preparada la cámara en el stream principal. Ojo, eso se hace mucho porque también hay que tener en cuenta que los grabadores a nivel de hardware pueden soportar X o Y resolución. En el caso particular pueden haber equipos antiguos que solamente te admitan hasta 4 megapíxeles. Y si colocamos una cámara de 4K, pues no va a ser compatible, me va a decir que no hay recursos para poderlo decodificar. Entonces, intencionalmente, si no quiero cambiar el grabador, lo que voy a hacer yo es bajar la resolución de 8 megapíxeles a 4 para que me la admita mi grabador. Y es la resolución que vamos a disfrutar. Listo, Gio, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Qué establece el límite de conexión de cámaras por NBR? La cantidad de cámaras del grabador. Muchas gracias. ¿Y hay cámaras que tienen entrada directo de fibra óptica y no de RJ45? En nuestro segmento, no. Sí deben haber cámaras sumamente para aplicaciones muy puntuales con un medio de conversión interno ya integrado, o sea, un conversor de medios integrado, pero la verdad, es una pregunta, no tengo una respuesta clara en este momento si hay cámaras con puertos de fibra óptica en nuestro segmento, no, y comercialicemos, no, a menos que sea una compra calzada de un producto particular, pero por lo general son siempre TCP y IP. Listo, gracias, Gio. José también nos hace la pregunta, en el ejemplo del NBR pequeño con conmutador único, usted indicó que colocando un switch, me imagino que es, puede aumentar más cámaras. Acá. A ver, no entiendo bien la pregunta, pero si yo conecto un switch al puerto LAN puedo conectar más cámaras, efectivamente, pero tengo un límite y mi límite me lo va a dar el modelo del grabador, es decir, la cantidad de canales disponibles de un grabador. Como les decía, tenemos grabadores de cuatro canales que solamente como máximo puedo conectar cuatro cámaras, no más que eso. Tenemos grabadores de ocho, donde el máximo son ocho, de dieciséis, de treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, dos cinco seis y quinientos doce, que son súper grabadores. O sea, mi límite de cámaras que puedo conectar al grabador van a ser la cantidad de canales que esté disponible según el modelo que adquirí. Listo, muchas gracias. Me imagino que aquí José Mario se refería a la configuración. Dice, al configurar el H2-65 Plus lo realiza automático o tengo entendido o es mejor hacerlo manual? No, la compresión se establece manual en la configuración. De hecho, ahí está el ejemplo. Yo puedo establecerlo, cambiarlo y modificarlo. En el caso de la cámara que tengo conectada, yo seteo manualmente la compresión. En este caso estoy utilizando H2-65 y si quisiera usar la H2-65 Plus, ¿cierto? Debo indicárselo manualmente. Ahí me dice que la cámara va a bajar el consumo por cincuenta por ciento pero voy a perder ciertas condiciones, ¿no? Y aparte tengo que aceptarlo y la cámara se reiniciaría y tal vez sería una conexión diferente. Pero es manual. Si vemos acá yo puedo cambiar H2-64 y H2-64 Plus de audio en on pero es manual. No es automático el cambio porque yo tengo que tener control sobre este parámetro para poder comprimir más o comprimir menos. Hay unas desventajas en la actualidad sobre la compresión en altas compresiones H2-65, H2-65 Plus que básicamente es que cuando comprimimos mucho y extraemos el video los sistemas operativos como Windows y demás no tienen los códex por defecto a descomprimir este video y poderlo ver en un computador. Nos ha pasado ya en varias oportunidades y tenemos que hacer un tema de soporte que es que si yo tengo configurado H2-65 extraje el video, ¿cierto? el cemento de video que quiero visualizar lo extraigo en un pendrive lo coloco en mi PC y le doy doble clic para reproducirlo el computador me dice que no tiene los códex que no puede reproducirlo. Entonces nos han contactado para revisar esto y simplemente es o utilizar un reproductor como VLC por ejemplo que ya incorpora todos los códex para poder ver todo. Si tuvieran H2-64 no hay problema todos los sistemas operativos por defecto vienen preparados para H2-64. En H2-65 tenemos que instalar un códex adicional o hacer una preparación del reproductor para que pueda digamos reproducir el video que fue comprimido en H2-65 y sobre todo en H2-65+. Gracias Gio. Marcelo Eduardo también nos pregunta ¿para cámaras análogas con cable de categoría 7 logro más distancia que con un categoría 5? Para análogos sí, claro. Claro. Claro porque primero el conductor es un poco más grueso la calidad del cobre es mucho más alta y eso se transforma si se quiere decir en más distancia de datos y más distancia de alimentación incluso. Así que sí tiene sentido. Listo. Gracias Gio. Jobre nos pregunta bueno tiene una consulta ¿se puede conectar una cámara HIC Vision Turbo 1800P DOM cámara Color V 2.8 milímetros a un NBR modelo DS 7604 NIK1 diagonal 4P? Gracias Mariana. Esa pregunta es sumamente detallada algo muy puntual y déjamelo por correo y yo te lo respondo con mucho gusto digo la compatibilidad que hay pero en este minuto no tengo el tiempo para confirmarlo. Vamos a ponerles en el correo de agradecimiento la información de contacto de Gio entonces no se preocupen también vamos a poner el contacto de algunos compañeros de manera local para que las personas que no estén en Chile pues también puedan ser atendidas. Seguimos con las preguntas Javier nos dice entonces es mejor el bitrate variable en caso de bodega con poco tráfico que daría la mejor que daría la mejor calidad cuando pasa un evento y un bitrate bajo cuando no pasa casi nada ¿es correcto? Sí, es correcto. Para establecer el bitrate si quieres variable o limitarlo te aconsejo que estreses la cámara y tú puedes calcular o ver en tiempo real desde el grabador cuando estás consumiendo entonces establece tu límite en el peak más alto ¿ya? Sabes que de ahí no va a pasar porque así hagas mucho movimiento en la escena haya un que se yo la escena cambie constantemente o lo peor que puede pasar la estreses ves el bitrate más alto de consumo y establezcas el límite en S o un poquitico más bajo entonces allí estás garantizando que la cámara no te va a consumir más de eso y estás haciendo una buena configuración Entonces yo muchas gracias para una cámara análoga ¿cuál es la distancia máxima de cable? Para una cámara análoga a ver el tema análogo no es el segmento de esta presentación pero se lo va a responder no hay ningún problema eso va a depender del calibre del cable de la calidad del cable como le acabo de responder anteriormente y va a depender de la energía que estemos utilizando recordemos que en distancia en distancia el cobre o el voltaje cae entonces requerimos que siempre vemos que alimentación vamos a utilizar si es que vamos a utilizar un videoballoon y vamos a pasar la alimentación por allí y eso va a depender de hecho hay un calculador de distancias máximas según el calibre del conductor que estemos utilizando si estamos utilizando categoría 5 va a ser mucho menos distancia que categoría 6 y categoría 7 que vamos a poder alcanzar en cámaras análogas hay un calculador que con mucho gusto si me envían el correo cuando despega la presentación se los comparto y van a poder establecer categoría del cable que estoy utilizando categoría 6 estoy utilizando una fuente de 12 volt en 3 amperes entonces ahí más o menos me va a decir la distancia máxima que puedo alcanzar con esa cámara gracias Gio tenemos otras preguntas más el ancho de banda baja si se deja en la criptación si se deja en la criptación habilitada si si mientras más encriptemos menos menos consumo ancho de banda vamos a tener si por supuesto gracias en las cámaras con videoanalítica al incrementar este tipo de configuración se pierden los beneficios de la videoanalítica la cámara por lo general de la analítica hacen la analítica en borde y solamente envían la data a los grabadores que tienen tomar decisiones para levantar una alarma y demás así que no este tipo de configuración no pierde ningún tipo de beneficio en cuanto a la analítica porque ya la analítica ya se hizo en borde por lo general gracias gracias Gio Eric tiene otra pregunta este parámetro elimina H.265 plus obliga a configurar la cámara en grabación continua no no para nada también puede utilizar por movimiento por tiempo no ningún problema listo aún tenemos varias preguntas pero ya son exactamente la hora en punto entonces vamos a seguir continuándolas respondiendo al final de la sesión Gio te cedo nuevamente la palabra para que sigamos con la sección 2 de información y muchas gracias por sus preguntas perfecto muchas gracias si vamos a avanzar porque nos queda la mitad de la presentación y bueno el tema de tiempo apremia por lo general siempre tengo la convocatoria y se queda hasta el final porque es bastante interesante y así que lo vamos a estar conversando todo no se preocupen ok y para complementar verdad ya vamos a estar viendo las soluciones de radio enlaces para video vigilancia IP esto es un mundo bastante complejo bastante especializado de hecho siempre recomendamos no se tomar cursos certificaciones con el equipo de Ubiquiti de Incomex hoy en día están un poco detenidos por el tema pandemia pero prontamente se van a renovar el tema de certificaciones y capacitaciones porque es un tema bastante complejo de entender que certificarse para tener digamos un proyecto bastante lo más aceptado posible hoy vamos a ver los conceptos básicos y además vamos a tomar en cuenta algunos parámetros que requerimos para llevar a cabo un proyecto de la mejor manera posible lo primero que requerimos para desarrollar un enlace inalámbrico es la línea de vista lo primero que requerimos será garantizar una línea de vista entre dos dispositivos bueno antes que nada primero como concepto más básico saber que es un enlace inalámbrico un enlace inalámbrico básicamente es una transmisión desde un punto A a un punto B de datos cierto utilizando como medio de comunicación el aire para un sistema de red sistema de networking el medio de transmisión es transparente verdad suponte que yo tengo un cable de fibra un cable de cobre un cable de cobre o un cable coaxial incluso con diferentes colores y tengo una cámara acá y una cámara acá para el sistema es transparente y no se va a enterar si es aire si es fibra si es cobre o si es coaxial cuando digo cobre bueno UTP ok no se va a enterar o sea que esto es transparente esto es como es como reemplazar un cable de cobre por un medio de transmisión de aire cuáles son los beneficios o dificultades pues distancias cierto cada medio de comunicación tiene su distancia máxima según la normativa de cable estructurado verdad y los tráficos posibles los anchos de bandas posibles y va a depender de la línea del segmento que utilicemos y así como en UTP tenemos categorías verdad que nos van a permitir un poco más de velocidad y demás también en los equipos de hardware de en este caso Ubiquiti también tenemos varios segmentos que nos van a permitir más distancia mayor performance mayor ancho de banda y demás entonces para el medio de perdón para la red es transparente lo que utilicemos o sea no se va a enterar nunca ok pero si tenemos que garantizar la línea de vista verdad la línea de vista es la zona por donde viajan las ondas electromagnéticas entre el punto A y el punto B esto es por lo general viene encriptado una modulación de por medio y demás ok pero debemos garantizar la línea de vista ¿cuánto debemos garantizarla? porque hay preguntas típicas hay un árbol que está medio atravesado en la línea de vista ¿lo puedo utilizar? bueno tenemos que garantizar que la zona de Fresnel que es la zona donde se transmite la información ¿cierto? no esté cubierta más del 70% ya que serían estas líneas que están por aquí ¿cierto? entonces ¿cómo podemos garantizar una línea de vista? bueno si estamos a corta distancia ¿cierto? lo vamos a poder ver estamos de un galpón a otro queremos transmitir estamos viendo con nuestra vista que no hay nada en el medio estamos garantizando que el medio se puede implementar sin ningún tipo de problema ¿cierto? suponte que estamos en una fábrica y tenemos dos galpones que deben ser comunicados pero no hay posibilidad de pasar ni fibra ni cobre porque hay que romper el piso hay que pasan vehículos entre los dos galpones entonces ¿podemos utilizar medio inalámbrico? sí siempre y cuando garanticemos que yo puedo ver desde un galpón puedo ver el otro pero si no existe la posibilidad de poder ver porque está a 5 kilómetros y a 5 kilómetros a menos que pueda volar y tenga vista de águila no va a poder garantizar la línea de vista con mis ojos y para eso Ubiquiti nos trae ¿verdad? vamos a Ubiquiti nos trae por acá esta información estoy buscando para poder hacerlo mostrar ¿verdad? Un segundito. Hola, Nakia. No se fue el audio. Gio está buscando alguna información. Gracias. Sí. Le quería mostrar. Está el link acá abajo, pero no lo pude. Por alguna razón no puedo sacar el puntero. Bueno, me perdonan eso. Ya, ya volví. Ok. Lo que quería comentarle es que si la distancia entre los puntos A y punto B está muy lejos, Ubiquiti nos trae de manera gratuita, ¿verdad? Antes era, se llamaba Aerolink. Fue reemplazado hace poco por ISP Design Center. Ok. Y desde acá podemos ver en tiempo real y en el mapa la topología de la Tierra para yo poder garantizar la cobertura o la señal mediante visibilidad de la topología de la Tierra. Este software cabe destacar que no considera edificaciones creadas por el hombre ni naturaleza. Solamente la topología. ¿Verdad? Entonces, si yo quisiera establecer un punto A punto entre cierto lugar y otro lugar a más de una distancia muy larga, ¿cierto? En este caso estoy en Santiago de Chile y me lo estoy especificando por acá. Y acá podemos ver ciertos parámetros estableciendo los puntos de ubicación exactos, ¿cierto? De las antenas. Antena 1 y antena 2. Y también podemos ver en tiempo real, o una simulación mejor dicho, ¿cierto? Cómo se está comportando este enlace. Cuál es la capacidad del enlace y que incluso podemos simular detalladamente qué radio vamos a utilizar. En este caso vamos a decirle que quiero seleccionar otro producto de la línea de Ubiquiti. Y acá podemos ver los distintos productos que vamos a estar conversando más adelante y los más utilizados. Entonces, acá podemos ver la línea de Ubiquiti. Vemos que tiene un enlace y tengo una capacidad con este radio, que es un Lightbeam 5AC, de 199 Mbps. Ya tengo la capacidad máxima de este enlace, ¿no? Y acá, mi capacidad máxima, con lo que vimos anteriormente, vamos a calcular el ancho de banda que me consume toda mi conectividad. Y suponte que tengo una grabación de cámaras en una planta fotovoltaica en este sector. Y acá solamente lo monitoreo. Entonces, yo sabiendo esta capacidad máxima de transmisión, que me van a soportar los radios, y tengo el cálculo realizado de todos los consumos que tengo en todas las cámaras que tengo visibilizadas, según los que ya vimos, entonces puedo garantizar si va a transmitir o si voy a tener problemas. Si el consumo de todas las cámaras, el universo de cámaras, es más que esto, pues ya tengo que desistir de este radio y comenzar a buscar otras líneas de productos. Si vemos acá, tenemos 2 GB, 1952 Mbps. Son 2 GB, incluso más que un puerto Ethernet convencional, 100.000. Entonces, ahí vamos a estar viendo cómo se comporta y vamos a poder establecer, digamos, la altura de los radios para garantizar que entre medio no haya nada y se me colocaba en color rojo. Acá, ¿por qué? Porque existe en la topología de la Tierra, según Google Earth o la herramienta que usen, hay una montaña, aparentemente, ¿no? Una montaña de entre medio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar las antenas a por encima de 15 metros, por ejemplo. ¿Cierto? En 15 metros, una torre de 15 metros, ya podemos garantizar la señal. Perfecto. Ahí podemos simular. También podemos simular otro tipo de enlaces, como son puntos multipuntos, para si queremos distribuir la comunicación en distintos puntos. Esto sería un webinar exclusivo para ver esta aplicación, porque hay mucha información que no podemos alcanzar a tocar ahora. Pero básicamente es esto. Podemos utilizarla para poder simular un enlace inalámbrico donde nos podemos garantizar la línea de vista con nuestra vista, con nuestros ojos. Perfecto. El objetivo, cuando utilizamos medios de comunicación inalámbrica, siempre es outdoor. La mayoría de casos es outdoor. O sea, es a la intemperie, es en ciudad, en Smart City, para poder ver estos tipos de proyectos, donde tenemos que comunicar puntos remotos para poder llevar a cabo un sistema STB mucho más avanzado. Ok, vamos a ver los tipos de enlaces. Hay tres tipos de enlaces conocidos, los que podemos utilizar. Son punto, punto a punto, punto a multipunto, punto a multipunto, y el backhaw para troncales. Me faltó acá el paréntesis. Ok, los tipos de enlaces los podemos ver en una sola gráfica. Los puntos a punto son los utilizados en última milla y comunican un enlace A con el enlace B, directo, exclusivamente. Aquí no hay intervención de nada. Esta antena, este radio, voy a cambiar nuevamente al puntero. Este radio se comunica con este de manera exclusiva. Y esto sería un punto a punto. O sea, por eso se llama de esa manera, punto a punto. Y también podemos conseguirnos el punto multipunto, que está por acá, y sería una estación base, un radio base, ¿verdad? Comunicándose simultáneamente con varios dispositivos de borde. Acá hay dos términos que debemos conocer, que son EB, que son estación base, que se establece como nomenclatura para la antena o para el radio principal que comunica a los demás. Y el otro radio sería el CP o un cliente, ¿verdad? De esta estación base, ¿verdad? Que son la antena que se comunica con la estación base para comunicar el dispositivo que está en borde. Son unos términos que van a por ahí escuchar siempre que estemos conversando sobre enlace inalámbrico. Y uno de los más importantes, si tenemos un proyecto de gran envergadura, es el backhaul o troncal. Son dispositivos, por lo general, de alta densidad, ¿verdad? Con un tráfico de ancho de banda sumamente alto para poder no generar cuellos de botella cuando queramos transmitir la cantidad o el universo de cámaras en borde. Por ejemplo, este enlace, ¿verdad? Soporta una cámara, es decir, un solo stream de video o dos, lo cual lo que sea, y exclusivo para eso. O sea, que se estresa este equipo es bastante difícil. ¿Ya? Pero este equipo, que es un backhaul, ¿cuántas soporta? Suponte que cada una de estas cámaras esté consumiendo tres streams. Tengo cuatro cámaras, son dos streams, ¿cierto? Mientras esta antena o este radio soporta tres, este radio debe soportar dos. ¿Se entiende? Por eso estos radios son importantísimos elegirlo de manera correcta y no podemos utilizar este mismo radio como backhaul. Es imposible porque no va a soportar, no va a dar el performance de hardware. Acá vamos a ver un poco de ventajas y desventajas de las soluciones. En caso de solución punto a punto, hay ventajas y desventajas y va a depender de lo que queramos utilizar. Por lo menos la ventaja es una capacidad mayor dedicada, es decir, que el enlace está dedicado a escuchar solamente lo que esté concentrado en ese radio. Permite el uso de antenas más directivas, por tanto podemos llegar más lejos y evitar menos ruidos. En el caso de tener problemas en un enlace, otro enlace no se va a caer. Solamente ese enlace sin problemas, si hay una interferencia, algo particular, los demás siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Como desventajas, obviamente debemos ocupar muchos más equipos, por lo que es un poco más costoso. El costo de la solución un poco más alto. También ocupa más espacio en la torre de acopio, debemos utilizar más equipos, por tanto ocupamos más espacio. Y si hay muchas cámaras centralizadas, nos podemos quedar sin frecuencias disponibles. Recordemos que cada espectro, cuando configuramos, lo seteamos en un radio de frecuencia particular y la frecuencia entre ellas se puede entopar. Entonces, está limitada, depende de la frecuencia que utilicemos o el espectro que utilicemos, 2.4, 5 GHz o la frecuencia que utilicemos, tienen más o menos radios de frecuencia. Ok, en soluciones punto-multipunto, vamos a ver las ventajas y desventajas también. Y bueno, sus principales ventajas son que su implementación es más rápida y económica, ya que estamos suplantando 4 radios, en este caso, por uno solo. ¿Cierto? Ocupa menos espacio en la torre y menor cantidad de radios activos, ya que, como lo mencioné antes, se suplantan 4 por 1. Y también utilizamos menos frecuencias, ya no utilizamos 4, sino que solamente utilizamos 1. Y optimizamos el espectro. Como desventaja, se tiene que olvidar que las cámaras, todas las cámaras, estén dentro de la cobertura de la antena base. Si hay una cámara que está fuera de ese segmento y está alineada, o está configurada para que se comunique con ella, o hay un problema, esta antena va a ocupar mucho tiempo de aire en comunicarse con ella, por tanto, va a tener muchos problemas de conectividad con el resto de dispositivos. Entonces, tenemos que establecer que, muy bien las zonas de cobertura, y lo vamos a ver más adelante, que hay que setear un espectro particular para mediana distancia, corta-mediana, y otra para mediana-alta. No podemos utilizar el mismo enlace para una antena que está sumamente lejos que para una que está sumamente cerca. Como les mencionaba, si hay algún suscriptor, algún radio del punto multipunto que tiene problemas, esto afectará el desempeño del sistema completo, ya que, como les decía, el tiempo de aire utilizado es mucho más alto. El tiempo de aire, para el que no sepa, bueno, es un término bastante interesante, que es el tiempo que ocupa, básicamente, o cómo se fuerza el radio base en escuchar a cada uno de sus clientes, cada uno de los CPE. Si todos están dentro de la cobertura, tengo calidad alta en todos, ocupo el mismo tiempo de aire en ellos. Pero si hay uno que tiene problemas, voy a tratar de ocupar más tiempo de aire en este y dejo como abandonado, para que se entienda un poco, la comunicación de los demás. Afecta todo el sistema completo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de anchos de bandas, lo que ya vimos de las cámaras, ¿ya? Consumo de las cámaras. ¿Por qué? Porque podemos saturar este enlace. Digamos que esto no es infinito, yo no puedo colocar aquí 100 cámaras comunicándose con este equipo, porque lo voy a saturar, no tengo el hardware suficiente para poder manejar los paquetes por segundo que manejan estos espectros. Sobre todo considerando que son cámaras, no es internet. Si yo transmitiera internet por acá, fuera diferente. ¿Ok? Bueno, y podemos hacer un mix de todo haciendo aplicaciones de gran escala o lo que es hoy en día la Smart City. ¿Ya? Hay gobiernos que están monitoreando cámaras en semáforos, en distintas ubicaciones, y tiene un centro de monitoreo donde requieren combinar todo ese tipo de soluciones de punto-punto, punto-multipunto, más una torre de acopio central donde está el centro de monitoreo de guardia, por decirlo de alguna manera. Y como todo, como todo, como todo diseño de preventa, un diseño planificado es bastante importante, tanto para lo que es enlacen alámbrico como para las cámaras puntualmente según la primera parte de este webinar. Ok, vamos a ver el dimensionamiento de radios enlaces y recomendaciones para videovigilancia. Ok, vamos a estar viendo los radios más comunes utilizados y unas tablas que podemos ver las distancias recomendadas según el modelo que elijamos. Lo primero que debemos conocer es que hoy en día Ubiquiti en particularmente trae varios segmentos de productos o varias líneas de productos. De hecho, acá esta tablita no está lo más actualizada posible, por tanto, me falta acá mencionar LTU y algunas otras tecnologías más nuevas que están siendo implementadas hoy en día. Pero en pantalla vamos a ver lo más económico y lo más habitual consumido por cliente, que es AirMax M, AirMax AC, que es una novedad del AirMax M, una evolución, y iFiber, que es, como su nombre se traduce, fibra en el aire y vamos a alcanzar datos sumamente interesantes. Un poco de la diferencia entre este tipo de producto es lo que permite y lo que no permite. Vamos a estar viendo, por ejemplo, en caso de punto a punto, AirMax M lo permite, AirMax AC lo permite y iFiber lo permite, el punto a punto, enlace punto A con punto B. Y el punto multipunto en iFiber es el único que no se recomienda por su directividad de las antenas. No es posible hacer un punto multipunto porque no son antenas que son, digamos, que tienen 90 grados de apertura. No, son muy directivas para llegar mucho más lejos. ¿Ok? Tenemos un poco de lo que es la eficiencia de modulación, eficiencia espectral, donde básicamente el consumo que está utilizando, que se puede ser enviado por hertz, por cada hertz. Y la capacidad seteada en el canal, si seteáramos, si seteáramos en 40 megahertz, hay varias, aquí hay variantes, hay 20, 40, 60, 80 megahertz, podemos alcanzar hasta 400 megahertz por segundo en iFiber, 250 megahertz por segundo en AirMax AC y 150 en AirMax M. ¿Ok? También tenemos tecnologías importantes dentro del mismo radio que podemos revisar como la mitigación al ruido. ¿Verdad? Acá la mitigación al ruido en AirMax M es la más pobre, es estándar. Ya en AirMax AC como evolución aumenta un poquito más la mitigación y en el caso de iFiber el top de top que es una línea, una mitigación muy alta. Mientras menos ruido, más limpia es la señal que transmitimos, por tanto, más eficiente al momento de codificar y decodificar. El tiempo de la adencia en unos 10 kilómetros de tiempo de comunicación son 6 milisegundos para AirMax M, 3 milisegundos que es la mitad en cuanto a tecnología y en el caso de iFiber la más alta de menos de 1 milisegundo. Tema de costo, como es evidente, mientras más beneficios, más costosos, por tanto, iFiber siempre es la más costosa de la línea. Y acá está en color rojo señalado, ¿verdad? Porque es sumamente importante el tema de capacidad de paquetes por segundo. En caso de AirMax AC, perdón, AirMax M, hasta 20 mil paquetes, 50 mil para AirMax AC y iFiber hasta 2 millones de paquetes por segundo y esto básicamente nos va a dar cuántos streams de video me va a soportar el procesador de esa antena o de ese radio. Porque acá el ancho de banda deja de ser tan importante porque los consumos de una cámara, o sea, si tenemos una cámara que consuma 150 megabytes por segundo, perdón, una antena, un radio que nos dé una capacidad de 150 megabytes por segundo y cada stream de video me da 2 megabytes, ¿ya? En teoría yo podría colocar 75 cámaras. 75 cámaras en un radio M, pues eso no es posible. No puedo colocar 75 cámaras en un solo radio así la capacidad de ancho de banda esté admitida. ¿Por qué? Porque otro término importante es la capacidad de paquetes por segundo y un stream de video consume muchos paquetes por segundo y sobre todo porque es 24-7, no para nunca. ¿Ok? Ok, en cuanto a la relatividad que hay entre la tecnología de iMac AC y iFiber y iMac M, tenemos que saber un poco de lo que ya vimos, de cómo calcular más o menos el consumo de una cámara dependiendo de lo que ya vimos. ¿Ya? FPS, resolución y obviamente la compresión que no está acá especificado. No está especificado pero también es importante saber la compresión en cuanto nos reduce el ancho de banda. ¿Ok? Y la escena. Esto básicamente es la escena, lo que ya vimos. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces una cámara a 25 FPS, más o menos un cálculo que se está haciendo acá, en Full HD nos consume entre 6 y 10 MHz por segundo y no hablamos de cámaras, hablamos de stream. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta de que una relación que hay entre las capacidades de iMac AC en punto multipunto y en iMac AC en punto multipunto versus iFiber nos vamos a dar cuenta que si seteamos 10 MHz tenemos 60 MHz y en el caso de iFiber lo duplica. Todo lo va a duplicar iFiber. ¿Ok? En caso de que setemos el canal el mismo canal. Entonces más o menos acá podemos ver las cantidades de cámaras que podemos conectar a un enlace punto a punto y ya me equivoqué porque no es cantidad de cámaras es cantidad de stream. ¿Ok? Entonces acá es importante como les decía a un principio en una misma cámara puedo estar consumiendo 3 stream de videos diferentes 3, 4 lo que necesite. ¿Ok? Y cada uno se suma hay que sumar el acumulado de anchos de bandas de cada stream para saber cuánto me está consumiendo realmente esa cámara. ¿Ok? Y acá una breve comparación de si seteamos cámaras de 10 MHz en cámaras HD podemos tener una cantidad máxima de 12 streams. Ya no son 75 como habíamos calculado. ¿Ve? Ok, y acá es lo más importante de por qué son importantes o más redundancia los paquetes por segundo. Recordemos que estamos trabajando con cámaras y hago este énfasis porque no es lo mismo trabajar con el mismo radio el mismo a la misma antena a la misma distancia todo si tuviéramos un ISP que es para distribuir internet que en este caso estamos trabajando con cámaras. ¿Ok? En el caso de acá están los modelos los modelos de iFiber 2 millones de paquetes por segundo el iFiber AF5X 1 millón Air Max AC 50.000 y Air Max M 20.000 ¿Ok? Y por acá nos da más o menos un acumulado ¿verdad? De la cantidad de stream de videos que podemos consumir que podemos distribuir según la cantidad de paquetes por segundo que maneje nuestro procesador ¿Ok? Este es un tema relacionado directamente con el procesador del radio Entonces ya habíamos calculado anteriormente que por ancho de banda estábamos dentro ¿Cierto? Habíamos calculado que en 150 MHz en tecnología M con una cámara que consuma 2 Mbps aproximadamente 75 cámaras 75 stream de video pues acá nos aterriza un poco y nos dice oye en ancho de banda estás correcto estás bien pero tienes que considerar los paquetes por segundo y en IMAX M tenemos la capacidad ¿verdad? de transmitir hasta 14 stream de video ¿ya? Stream de cámara IP y esto va bueno son capacidades según algunas pruebas que se hicieron y demás ¿ya? Esto va a depender mucho de la de la compresión recordemos que mientras más comprimido esté el el equipo perdón el video el equipo que lo descomprime que en este caso el grabador se esfuerza más en descomprimirlo necesita un poco más de recursos es normal ¿ok? Entonces los paquetes por segundo están asociados a la capacidad real del radio en su procesamiento ¿ya? Y bueno esto quiere decir que si quisiéramos manejar muchos streams de video lo más recomendado es utilizar iFiber pero obviamente el tema del presupuesto va a ser bastante interesante revisar y podemos hacer un mix de productos depende del proyecto que tengamos ok vamos a repasar rápidamente los radios más recomendados para punto a punto en video IP ok vamos a estar viendo desde lo más básico a un poquito más robustos y acá vamos a ver y sobre todo es un tema de distancia estos radios por lo general tienen un procesamiento muy similar con sus excepciones pero bueno vamos a estar viendo acá los distintos modelos estos son la línea de entrada ¿verdad? lo más básico y tenemos el Nano Station 5AC Nano Station 5AC L que la diferencia de L es loco pero no no tiene nada que ver con el comportamiento del equipo sino por el sigla de loco de bajo costo ok no incluye POE para que se acá está el asterisco no incluye POE ok entonces dependiendo del modelo que elijamos vamos a poder tener alcances y esta es importante que lo revisen cuando vayan a ver un proyecto refiéranse a esta diapositiva a estas láminas donde podemos ver las distancias máximas según el rayo que elijamos de un punto a punto ok si utilizamos el Nano Station 5AC L 400 metros desde 5 metros hasta 400 metros y aquí vamos revisando los productos el caballo de batalla o el producto más vendido en Incomech Chile básicamente no puede confirmar el PM pero es el Nano Beam 5AC Gen 2 que es el como más adaptativo se adapta a cualquier situación y podemos llegar entre 8 metros y 1200 metros 1.2 kilómetros máximo ok lo ideal podemos llegar más lejos sí pero estamos hablando de lo ideal y lo recalco acá ok ese es el caballo de batalla el que más se vende porque por su digamos su flexibilidad a corta distancia a larga distancia y sobre todo es importante tratar de tener un mismo tipo de producto en toda la red para si uno se falla poder reemplazarlo rápidamente o comprar producto en stock de speed de digamos de respaldo si se me dañó uno voy lo tomo y lo coloco en el caso de que tenga un mix de productos me va a ser más complejo esto que acabo de mencionar ok y vamos a ver los punto a punto de mediana distancia mediana larga ya aquí se mete el segmento de mediana larga y lo más vendido lo más recomendado son el power beam 5ac gen 2 que ya viene a alcanzar distancias de hasta 5 kilómetros ya un poco más robusto y tenemos variantes del power beam todos son power beam si lo vemos en pantalla pero tenemos un recubrimiento ISO verdad que ese tipo de cobertura que tiene en la parte posterior para evitar ruidos o trascientes que vienen desde el posterior del radio y nos va a dar mucha más calidad de transmisión y mucha más directividad ok estamos viendo que las antenas ARMAS AC son 2x2 que incluyen min antenas parabólicas disponibles para dos tipos de modelos el estándar que es el normal y el ISO que es el blindado ya lo había mencionado ok ¿cuáles son las ventajas? tienen un aislamiento alto frente al ruido ¿verdad? y son radio mucho más directivo las desventajas que son radios sumamente grandes son bastante grandes a nivel de volumen ok y así mismo vamos a estar viendo lo que son los radios más recomendados punto multipunto esto estas gráficas se las voy a compartir en el mail de agradecimiento para que siempre estén a la mano para un proyecto que estén evaluando ok en el caso de punto multipunto ya sabemos ya que tenemos una antena estación base ya no es lo mismo ya no podemos usar el mismo radio para el punto A y el punto B sino que utilizamos una estación base para el punto A y múltiples radios diferentes para el punto B o B, C depende de la cantidad de puntos que tengamos ok ok para la línea de entrada ¿verdad? lo más económico por decirlo de alguna manera tenemos la antena LAP 120 LAP GPS y ISO AC con antenas directivas sectoriales perdón sectoriales de algún grado particular en el caso de 120 son 120 grados y en el caso de ISO AC ISO 5AC de 45 grados sin embargo esta antena puede ser reemplazada por otro tipo de antena de más grados tenemos el LAP 120 con una SIGMUT de 120 grados 90 grados para el LAP GPS y 45 grados para el ISO station 5AC y acá de la misma manera vamos a estar viendo la combinación de una estación base ¿verdad? la que elijamos enfrentada ¿verdad? con un CPE con un cliente de la línea anterior en la que vimos como punto a punto ¿ok? entonces un ejercicio sería si elegimos un ISO station con ISO 5AC de 45 grados ¿cierto? con combinado con un nanobeam que es el más utilizado ¿cierto? podemos alcanzar distancias punto-multipunto de entre 14 y 920 metros ¿ya? ahí más o menos tiene un un versus en el caso de de del de de Prima Station 5AC de PS5AC tenemos la facilidad de poder reemplazar o cambiar la antena con la apertura lo asimut que requiramos van con por defecto de 45 grados pero podemos utilizar la horn de 90 grados 60 grados o 50 grados simétrico lo bueno de esto es que es simétrico es decir es como es como no es unidireccional pero si bastante cobertura tanto en asimut como en vertical ok y para estaciones bases punto-multipunto de mediana larga distancia ya ya podemos pasar a lo que es el Rocket Prisma ¿verdad? en este caso 5AC que es el producto más robusto para estaciones bases de alto rendimiento ya este procesador es un procesador más resistente que tiene la capacidad de poder soportar mayor cantidad de stream de videos este es más utilizado hoy en día un Premium Station con diferentes equipos CPE ¿ya? y acá podemos ver bueno acá hay un modelo particular que es el AP5AC90HD que es una antena que puede incorporar hasta 3 Rocket Prisma en simultáneo con una apertura de 30 grados cada uno para lograr 90 grados y también podemos combinarla este Rocket Prisma no tiene antena por eso le decía que es un error llamar esto antena sino que llamarlo radio y la antena si es metal un diseño metálico ranurada o de distintos tipos de antenas que se combinan con el radio para alcanzar cierta cantidad de grados y de distancia acá está la comparativa si utilizáramos el 90HD podemos llegar hasta los 22 DBI de de ganancia de la antena ¿cierto? y 3 antenas sectoriales de 30 grados cada uno para ello un total de 90 en este caso estos modelos de antenas también son los más vendidos podemos alcanzar bien sea 45 o 60 grados si queremos hacer algo como está en pantalla que es un arreglo podemos utilizar distintos tipos de antenas para llegar y hacer un enlace punto-multipunto omnidireccional llegar a todos lados 360 grados ¿ok? y lo que podemos lograr al final básicamente es este tipo de proyectos de configuración una antena roque prima 5AC GEN2 más una antena por ejemplo de 45 grados para llegar a 900 a 7 kilómetros si vemos es sumamente importante la distancia o sea la distancia que podemos alcanzar es sumamente importante 7 kilómetros de distancia es sumamente algo robusto que para CSTB por lo general no hay tipo de proyecto que podamos llegar tan lejos no es tan frecuente y tenemos que combinarlo por el espectro de transmisión ¿ya? para poder cubrir lo que se llama zona de sombra que es la zona que está por debajo de la antena principal tenemos que sectorizarlo entre distancias ¿verdad? tenemos que hacer un arreglo por ejemplo un prima station 5AC a menor distancia entre 10 y 2000 metros y entre 900 y 7000 o sea tenemos que hacer un arreglo básicamente entre distancias no podemos utilizar un solo radio para cubrir todo el espectro porque no vamos a poder alcanzar y acá la misma tabla que estuvimos viendo o revisando anteriormente es la combinación de una estación base de la que elijamos ¿cierto? un prima station o un rocket prisma dependiendo de la antena que queramos conectar ¿verdad? y la combinación con un CPE de este tipo o sea un power beam o un nano beam 5AC vamos a tener distintas distancias máximas ideales ¿ya? les dejo la tabla para que ustedes puedan revisarla cuando lo necesiten y rápidamente los radios recomendados para Backhaul ya entenderán que de entrada está el rocket prisma por su gran capacidad de procesamiento ¿cierto? pero esta vez no con una antena sectorial sino con una antena más directiva que son antenas tipo disco ¿ya? ahí vamos a poder alcanzar mira 20 kilómetros en promedio de distancia según la antena que elijamos hasta 46 kilómetros ya es un proyecto bastante ambicioso ¿ok? y ya entenderán que los Backhaul más avanzados o los troncales más avanzados se deben desarrollar con la línea iFiber ¿ok? que es la línea que nos va a permitir mucha capacidad de ancho de banda hasta un giga incluso más de un giga dos gigas en este caso y una distancia sobre los 70 70 kilómetros ¿ok? está el más recomendado tiene el sello de más recomendado esto no sé si está el día de hoy pero puede haber un producto que lo haya suplantado pero es el AF5XHD por su digamos recomendación en términos de precio y calidad ¿ya? podemos alcanzar hasta 380 kilómetros de distancia es sumamente importante esta cifra para que lo consideren y vamos terminando por acá con algunos switches recomendados por la marca o la línea más utilizada para CCTV y partimos por el EdgePoint que es un producto el EPS16 es un producto que es para Interpedia incluso para conectarlo a a la torre de acopio ¿verdad? para tanto conectar radios bases ¿verdad? y cámaras lo interesante de esto es que tiene POE estándar ¿verdad? compatible con las cámaras hasta 16 puertos y también soporta la POE de 24 volt para ser conectado con los radios de WIKIT ¿cierto? también tiene un sistema de redundancia para fuente de poder que va por lo general va conectada en el RAC que puede necesitar el equipo ante un corte de energía y se puede conectar una batería y tiene fuentes redundantes aquí va una fuente y aquí otra fuente en el caso que una falle siga funcionando el sistema ¿cierto? ok y bueno la línea más recomendada de de switch tiene en este momento en el mercado varios segmentos de switch está la línea edge match y está la línea unify se recomienda edge match para lo que es cámaras y soluciones robustas y la línea unify para lo que es soluciones más corporativas para APS y demás ¿ok? ¿qué vemos acá? vemos a diferencia de otros competidores un alto rendimiento una muy buena relación costo-beneficio muy buena relación costo-beneficio ¿verdad? son full administrables en capa 2 ¿cierto? con un poder bastante robusto ¿ok? la línea edge match parte desde el bueno estos modelos pueden haber cambiado pero parte de la ES8 de 150 watts de 8 puertos es lo más bajo hoy en día ¿verdad? pero nos da una potencia máxima de 130 watts ya casi importante además de los puertos ya se lo comenté al inicio de la presentación no porque un switch tenga 16 puertos puedo conectar 16 cámaras ¿verdad? puedo sí pero también puedo no dependiendo del consumo de cada cámara a nivel de POE las cámaras dependiendo del segmento de la cámara puede tener distintos accesorios que incrementan la potencia necesaria para poderse energizar una cámara convencional puede no tener IR si le agregamos IR aumentamos el consumo si de pronto le agregamos PTZ o PT ¿verdad? movimiento partil va a incrementar el consumo si agregamos de pronto un wiper un limpia para brisas o limpia vidrio aumentamos el consumo si incrementamos distintos accesorios en el modelo de la cámara el consumo va a ser diferente por tanto tenemos que calcular bien el acumulado POE de nuestro sistema para ver qué equipo podemos admitir un buen preventa de networking de red de cámaras de seguridad siempre va a tener este dato en su mente cuánto es lo máximo que pueda soportar mi fuente del switch para conectar puertos POE lo interesante de la línea Edgematch es que tiene POE estándar y POE 24 por pasivo para alimentar radios bueno ya hoy en día los radios ya migraron a POE estándar así que no hay problema pero tenemos el POE estándar 48 volt que es el estándar 802.3 AF AT y en este caso BT también como que lo incluye bien bueno dato más importante y ahí subimos el perfil a equipos de 24 y 48 puertos en la versión incluso Lite la Lite no incluye no incluye POE la Lite es la versión que no incluye POE que es como para comunicación de equipo periférico de computación que no requieren POE para alimentarse ok y tenemos las versiones de 250 watts con una capacidad máxima de 220 este número no es el máximo el máximo es el indicado en la ficha igual que en el caso de 500 watts ok entonces tenemos en línea de segmento lo mismo tenemos depende del modelo si es 24 24 puertos si es 48 48 puertos ok en el caso de 500 watts y hasta 750 watts de potencia no puede suministrar hasta 686 watts de budget acumulado máximo ok y acá lo que les comentaba para terminar como hacer el cálculo correcto de un dimensionamiento de un switch POE según el acumulado y básicamente eso calcular o contabilizar cuál es el máximo consumo por cámara para sumarlo acá tenemos un ejercicio tenemos 10 cámaras fijas con un consumo que está especificado en su ficha de 10 watts para un total de 100 watts tenemos dos cámaras PTZ de intemperie de 20 watts según ficha con un total de 40 watts y tenemos una cámara PTZ de interior que son más pequeñas por lo general con un consumo de 15 watts para un total de 75 watts si sumamos todo este proyecto de un total de 17 cámaras vamos a tener un acumulado POE necesario para poder analizar todo 215 watts si yo revisara los modelos me voy a dar cuenta que bueno tengo 215 ok si me voy por el 250 tengo un acumulado de 220 máximo consumo 215 está dentro si está dentro correcto bueno vamos a revisar si es verdad pues resulta que no cuando queremos hacer un proyecto lo más acertado posible siempre es recomendado ¿verdad? utilizar un 70% de su capacidad para consumos de PIX al momento de encender cuando encendemos un switch con todas las cámaras conectadas ¿verdad? si los encendemos en vacío no pasa nada sin cámaras conectadas no pasa nada y podemos ir conectando una por una ¿verdad? pero cuando encendemos un switch de manera inesperada o un corte eléctrico y enciende con toda la carga activa las cámaras por lo general encienden su máxima capacidad encienden con los IR encendidos y después que se van adaptando entonces siempre se recomienda utilizar el 70% de su capacidad como le decía por los PIX al momento de encender ya por primera vez entonces para este caso bueno al menos 17 puertos porque también es importante ¿verdad? quiere decir que con 24 estamos bien ¿cierto? pero también que desarrolle unos 707 watts de potencia que son 215 que es acumulado entre el 70% o lo que requerimos como recomendado ¿no? entonces ahí recomendaríamos el modelo de 500 watts no el de 250 como habíamos visto por el día de hoy esto es toda la información que le traía no sé que abrimos un espacio si estamos en tiempo para lo que es consultas y respuestas ¿no?